Con mochila en brazos Del rancho partió Triste y sollozando Le dijo a su madre Yo voy a buscar Una vida mejor Su madre lo vio Agachar la cabeza Y un beso en la frente A su hijo le vio Hijo de mi vida Aquí yo te espero Como el primer día Que Dios te mandó Salió caminando A buscar su progreso Y con su trabajo Al fin lo logró Le compró a su madre Una linda casa Porque desde niño Con eso él soñó Pero una mañana Le hizo una llamada Y le dijo Y le dijo madre Hoy regreso yo A darte la vida Que tú te mereces Pues mi sacrificio Para eso hice yo A medio camino Le habló a su madre Ya me falta poco Para poder llegar Y así los dos juntos Ser muy felices Pues un negocito Yo voy a comprar Hoy regresando Hoy regresando Sin poder hablarle Porque en el camino La muerte encontró Su madre le llora Su madre le llora Al ver el lodo Remido Pues ella va a darle El último adiós Que dolor tan grande Mi Dios me ha causado Pero yo lo acepto Con resignación Porque si un día Él me lo prestó Y si hoy me lo pide Se lo regreso yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!